Dios con su poder afirmó los cielos y la tierra A las estrellas vistió de claridad Y la expansión obra de sus manos ha hablado quiera Más el milagro más grande del mundo Fue el sacrificio de Jesús Hayan la cruz Oh manantial Puente de misericordia Sol de justicia es tu compasión Vida y verdad Es la puerta de tu gloria Más el milagro más grande del mundo Más el milagro más grande del mundo Más el milagro más grande del mundo Fue el sacrificio de Jesús Hayan la cruz Más el milagro más grande del mundo